¿Y qué? Ya salgo así. Ya se lleva mi sobrinito. Ya se lo lleva como toda una señora de casa. Le ponen música porque si, ¿no? No se calman. Ok, carnal, no te vas con cuidado. Ya me voy. Voy tarde. ¿Y qué? Ya salgo así. Ya se lleva mi sobrinito. Llévate, lévate, lévate. Ahí. A ver, si lo pongo aquí. Ya se lo lleva como toda una señora de casa. Llévate, su madre, de tu casa. Le ponen música porque si, ¿no? No se calman. Ok, carnal, no te vas con cuidado. Ya me voy. Voy tarde. Trabajar de, entrando de que llegué de trabajar y que me llego con esta sorpresa. Ahí viene. Les voy a voltear el teléfono. Dale con un chaparro, loco. Gracias, corazón. Siempre me haces en que sea una, ¿cómo se dice? Una, unas letritas que luego vas a ver y me dejas en la cama, pero... Ay, loco. Eres un loco. Y piensas como una dejas en mí, ¿no? Se alcanzan a distinguir. Intentó ser un corazón con la misma cobija. Con la misma cobija, ¿no? No es otra cosa. Eres un loco. Por eso te amo, chaparrito. Chaparrito. Ay, se me va. Se me va mucho a la luz. Este, sí. Así es. Gracias, chaparro. Porque siempre me haces un detallito. Que si no me pones el oso que me esté mirando, que no sé qué tanto. Bueno, ya sabes todo lo que has hecho por mí. Y no solo por esto. Por tantas cosas que has hecho por mí. Tú lo sabes. Te amo mucho. Sí, que todo el mundo lo sepa. Que te amo. ¿Cómo hacemos las nuevas, muchachas? ¿Los estamos grabando? ¿Los estamos grabando? Ay, es cuando estoy volteando a la comida. Tras mocos. ¿Cómo hacemos las nuevas, muchachas? ¿Habrá bien? Vamos a hablar algo privado. Santiago, nomás piensas en tragar, Santiago. Todo el día tragando, Santiago. Dame una tostada, hija. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gordo. Buenos días y buenos días. Ya despertamos. Bueno, ¿no te gusta? ¿No te gusta verte? Ya despertamos. Sí. Ya despertamos. Ya despertamos. Ya despertamos. Ya despertamos. Ya despertamos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí. Nos vemos al ratito. Al ratito nos miramos. Hola. voy a aprovechar que está durmiendo el niño y voy a desayunar porque si está durmiendo ya tiene como desde las 10 voy a hacer un licuadote ya los bebés vamos a hacer como huevos huevos rancheros huevos rancheros cuando se bañan la tortilla con salsa y los huevos encima no se pero a lo mejor me lo hago no se y vamos a ir al fin primero yo hago mi licuado en este vasito quesita también un platano y una manzana y mucha leche café a los huevos no le pongo sal nunca me gustan con sal porque quien sabe necesitamos más calor si no tienen sal si no tienen sal no saben la curación me mata me mata no le meto al vaso no le meto al vaso tiene otro vasito para hacer que todo pero quien sabe donde quedó ya tiene que escalarlo en cuenta ok hace ruido a ver si no les incomoda pasa mucha ruido dejadle pausa miren ya nomas el papelado es esta y en este mismo vaso me pongo el licuado esto es la toneta que la compre creo que en walmart me costó menos de 20 dólares no yo recuerdo como 15 dólares yo tengo como unos 3 años con ella esta buena esta lista buena ok muchas veces dejamos ver un pancita no se que funciona si delgado creo que son de Hollywood y están buenos este es un pan están buenos uno o dos uno yo creo tenerme tan pesada como a las dos y media, tres me quemo me gustan bien dorados dorados y ya no les salgo nada de nada voy a poner dos no importa que engorbe nos vemos y voy a poner un poquito de mayonesa y voy a comer un chile y vinagre y vinagre un chile y vinagre nada un chile y vinagre vengo a poner un chile y vinagre un chile y vinagre y vinagre un chile y vinagre y vinagre de otra mayonecita y las chupadas las voy agarrando a mi me gusta echarle mucho voy a comer vamos a sentar lo que no despierte al chiquillo cara de bolillo para que me miren que hasta si me está ayudando con todas las rosetas del día vamos a tomar así salió bueno a que se hagan de comer le pongo un chile y le voy a dar una mordida bueno las dejo porque si no me van a ver mis chimuelos voy a tener que comer mis poquitos trastes que saque voy a ver si el chiquillo ya se despertó porque no hace ruido a ver miren que ya se está moviendo que papi que está buscando la mamila está buscando la mamila pero le estoy dando tanta agua porque espero darle aguita a sus bebés bueno ya se dejó hasta que ver mamita se va a dormir ya se va a dormir ya se dejó miren estaba sudando porque le había tapado mucho ya lo destapé me lo dejé con su cobijita a ver si se duerme otro ratito y si no pues ya durmió demasiado ya son como la 1 a 20 y despertó una hora para que lo cambiara y se vaya jugando con él y se volvió a dormir a las 10 y es hora que no despierta son 1 a 20 ok se quedó dormido otra vez no tardó en dormirse rápido es que estaba molestándose porque ahí no así ya se quedó este se molesta porque tenía mucho calor pero ya lo destapé tantito y quiero lavar el baño pero si despierta no me va a dejar hacerlo y ya le hace mucha falta limpiarlo mucha mucha falta les enseño porque si está se ve negra en ese blanco pero bueno tengo que lavarlo si no lo lavo yo porque después no voy a irme todo eso pero mañana mañana les muestro ya saben también tienen lavar el baño ven por el correo llegó un paquetito dos paquetitos tres paquetitos ¿cuánto tiempo es que no vienes? cuatro oh my god cinco oh my god no se acaba seis siete esto puede ser medicamento siete este este es para alexandria ¿le se lo dejo? no ¿es para ti? este eso y este otro paquetito que no se que sea ven ahorita los abrimos si se los enseñamos ¿para ti? ¿para mi? caray ¿quién caray? yo que hay en un truco no van a cerrar el corazón ¿podrían? ahora si llegaron muchos paquetes demasiados ¿ve? si pero ninguno va a cerrar ¿todos van a cerrar la familia? no ¿para qué van a cerrar? no sé aquí está van a cerrar ahora vamos a ir al carro vamos a abrir el primero que no sé que sea esto oh es un poster ¿un poster? oh es el mío si es un poster que encargó Demian pero no lo debo ya desenvolver ¿cierto? es un poster ese es el que encargué que venía en el tubo este es un poster está chido ¿no? como para guardar moneditas ¿ya? voy a guardar pues ahí adentro de la ¿no se me usa guantar? si a ver si no se cae si se cae pues ni y en este negro grandote oh es del gordo del gordo gordo del del rupi muy bien espero que se vea me encargué como ya se viene oh my god no le va a quedar chico o grande no está chiquitito es imposible es que él está bien grandote es como para recién nacido pero si lo pedí para nueve meses no sé no lo ves grande no sé así también bueno le encargué este que es un conejito o algo así pero no le va a quedar si no le queda pues ya a ver aquí se lo da hola 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 andrea andrea no conoces ni el trabajo que están tres no miran es que estás uno de los que trabajas domingo no o una playera del temien o no una playera que no voy a abrir porque era de nosotros ¿una? no no es una playera yo no también no sé pero esta no es pero esta no va a abrir ¿qué es esto? no lo sé ¿es para mí o para la placa? oh ¿qué es esto? ¿me cargaría yo esta? parece que sí pero es muy grandota ¿qué talla es? no tiene talla básicamente me mandaron una talla enorme esta es mía acabo de preguntar a la placa pero si me dice que es mía enorme ya no me quedan de exacta jajaja y este al abrir y este es allá y este es por aquí este es un chupón que le encargué al gordo ¿dónde va a ser para el gordo? no vale me encargué le encargué este chupón no no esta no se la agarraste ¿no papi? ok Ok, este le encargo al Demian, al Snoopy, porque se ve como todo un señorón. Mejor viene el de los bienvenidos también, ¿no? Oh, y yo le agarré este, miren. Esto me voy a esperar de que cambie la luz por los árboles. Háganla a disfrutar. No hay censura. De ninguna forma, no. ¿Y todo es aquí? A ver, voy a todo color. Espero que se vea, porque ya veo el teléfono, espero. Pero es un chuponcito. Si miren. Se le mete aquí la fruta que tú quieras. Se abre. No sé cómo se abre, vamos a ver. Ok. Tomás le tiré a esta palanquita. Y lo abres. Y aquí le metes el cacho de lo que tú quieras. Ya lo cierras. Y ya se lo das al bebé. Que ese yo se lo encargué al gordo. No. Le regaló de nosotros para el verdad. Ok. No lo encargo a su mamá. Y ya le sabe, creo. Y bien. Está mal tranquilo... Y ya. No lo desforzaron. Hay que dejar un basurero aquí en el carro. Y yo le encargué también esta maraquita. Es maraca, ¿no? Es un ajatero, viene en forma de una maraquita Está bien chiquita, pensé que era más grande Para entretenerlo Y por último Este es el viejo de cargando No, fue para el gordo Miren, le encargué un chupón, pero no es para sacarle patas No le gustan mucho los chupones a él ¿Sabe cuál va a ser su correcto? ¿Sabe? Este se me hizo gracioso No se acercan a la cara Sí, se ve escuro por eso Esto Repito un pasón La zonaja Este chupón, otro chupón Pero este es el perrote, está muy práctico Y el santo bigote Se cayeron Se cayeron La salvé Ok, pero ya les enseñé todo Ya los voy a dejar de grabar Porque tengo que voltear el teléfono Eso es lo que nos llegó Del Wish Hay que promocionar al Wish ¿Qué tal si nos mandan cosas muy grandes? ¿Youtube te puede mandar? ¿Te vas a sumar YouTube? Dicen, pero bueno Nos mandaron del Wish ¿Sabes qué Wish? Promocioname Así es que es Sobre todo chicas Vamos a meter este video Ay, yo creo que se apagó Vamos a ir nuevamente Como es de costumbre Pero así no puse a correr Porque Ahorita dice de mí Que tengo que correr Pero me agito mucho Este Y así pues Y así aguantaba yo un ratito Y Paraba Pero llegué a hacer 99.4 Y Dirán que es Cuoco Pero Como yo soy chiquita Uh Fue mucho Bueno Nomás les informaba Ahora Ya voy a la otra A subir al lado Así es que Ya me cuanta Aguanta Ya saben que dos horas Es mejor Renda Pero Si aguanta Pues Fue mucho mejor Ahora sí Le doy duro Como las primeras veces Que venía yo Me quería acabar El día Ahorita Lo mismo Entonces Nos vamos a Llegar Estar Aquí Y A los brazos Mi pierna A los brazos Entonces Por trabajar A lo largo del poder Entonces Les digo Cuánto tarde No está Si no De que se ve Que va a estar dos horas Estoy aquí No es en la cámara ¿Verdad? Ok Vamos a dejar Ya nos pasamos A las dos horas Pero Como no agarrar Este no tiene para hacer Disque pompa Pues Vamos a darle Tantita pompa A mi cuerpo Porque No tiene nada Entonces Ahí les dejo Chicos Ahora sí va a morir Hicimos Tres horas Tres veñitas horas Yo creo que Hasta aquí Va a llegar El video Porque no creo Que grabe Yo más Si yo me voy a grabar Pues ya Me lo meto aquí Pero siento que Obviamente Ya mucho contenido Va a ser Con 30 minutos Va a ser mucho Entonces Si ya Ya no grabo De aquí Me despido Y Buena suerte En todos Y En todos Y que les vaya bien En todo Lo que se propone Así es que Nos estamos mirando Estoy esperando Nada más A mi marido Para guiarnos Tres horas Desde las cinco Puntual A las ocho Puntual Terminamos Entonces Que les dejo